Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros nos vamos a la localidad de Luis Palacios. Allí visitamos la Escuela 237, Froilán Palacios, que están celebrando ni más ni menos que los 125 años de vida. Hablamos con su directora, Silvana Gardel, y claro, pese a la pandemia, continúan las obras de infraestructura dentro del establecimiento educativo. Bueno, tratamos de seguir, a pesar de esto, haciendo cosas, no solo en lo académico, sino también en lo edilicio, con la colaboración de la comuna, que realmente es un puntal muy importante en este momento para nosotros, para poder conseguir fondos. Estamos trabajando en el arreglo de techos. Se hizo el arreglo del techo del aula del rincón. Se hizo un sobretecho, porque ese techo estaba quebrado y se filtraba humedad, y cuando se llovía mucho también se llovía. Así que se hizo todo un sobretecho con canaletas, desagües. Se está haciendo una obra importante en los baños, pero para eso necesitamos aportes del Ministerio, y es lo que estamos trabajando con Adrián, tratar de conseguirlo, porque en estos momentos tan difíciles, donde no hay fondos para nada, se complica mucho. Después se está haciendo el cerramiento de la cancha, algo largamente esperado. Si bien ya en el año 93, creo que fue, 92, 93, la cancha estuvo cerrada en gran parte con losetas de laja, un tornado lo destruyó, y bueno, nunca más se reconstruyó todo el cercamiento perimetral de la cancha de deportes. Entonces ingresan animales, no es fácil trabajar en educación física con los alumnos en ese predio tan grande, principalmente por un tema de seguridad, y también por la cantidad de animales que suelen estar sueltos en dicho predio. A través del Club de Leones, que se constituyó hace muy poco tiempo, ellos ganaron un proyecto a nivel internacional y destinaron esos fondos a nuestra institución, preguntándonos qué obra estábamos necesitando de mayor importancia. Y bueno, se les dijo que el cerramiento, ellos compraron todos los materiales, y la comuna en este momento está portando la mano de obra. O sea que es la gente de la comuna la que está viniendo a hacer el cerramiento. Así que ya estamos en una etapa intermedia, muy pronto vamos a poder ver totalmente cerrado el predio de la escuela, que es algo que a nosotros realmente nos preocupaba mucho el poder conseguirlo. No solamente hacer obras, sino el mantenimiento de la institución, que a pesar de que está cerrada, el deterioro siempre ocurre. Nosotros venimos semana por medio, porque damos los bolsones de copa de leche y de comedor, aquí funciona un comedor donde hay aproximadamente 60 alumnos que concurren diariamente en época de clase normal, así que ahora se distribuyen los bolsones de comida a las familias. Y tenemos 230 alumnos en este momento en la escuela, y se les da la ración de copa de leche, y bueno, las familias que quieren venir a buscar el bolsón de copa de leche también pueden acudir. En este momento también hemos habilitado esta semana en el Zoom una especie de biblioteca ambulante. Pusimos a disposición de los chicos todos los libros de cuentos que teníamos en nuestra biblioteca, los seleccionamos por ciclos y por grados, y los invitamos a que vengan a retirar sus libros. Tratamos de incentivar de esa manera la lectura, la lectura en familia, la lectura individual. Y bueno, pueden ir semana por medio cambiando de libros, devolviendo, llevando. También con las señas de sexto grado, sexto y séptimo grado, están teniendo un plan de lectura. Sexto grado se les ha regalado el libro del principito, y hacen lectura virtual con su docente. Y séptimo grado está trabajando con un libro de Shakespeare. Así que, bueno, los vemos muy entusiasmados porque tratamos por todos los medios de movilizarlos, de acercarlos, de que haya un vínculo con los compañeros y de que haya un vínculo con sus docentes también.